Rosa Picón, una de las habitantes de la vivienda, expresó que cuando se levantaron en la madrugada, la casa estaba totalmente anegada y el muro desplomado. Le comento que a las cuatro de la mañana empezó a caer una fuerte lluvia y llovió bastante y hubo truenos y eso. Y en ese momento, como a las cuatro nos avisaron los vecinos que la casa se estaba anegando y se llevó todo. Entonces nos paramos en ese momento y la casa estaba toda navegada. Y como se llevó el muro y como esto ha estado lloviendo y esta casa está inhabitable, desde hace tiempo la casa está inhabitable porque las paredes rajadas, el piso rajado, todo eso es a consecuencia de la lluvia y del caño que pasa por aquí. Sobre esta situación de la casa, ¿ustedes no han llamado, no han pedido inspección a las autoridades en esta materia? ¿No han dado conocimiento al respecto? No, no hemos pedido porque nunca había sucedido esto. Claro, yo se veía las paredes rajadas y yo decía, es cuestión de que el caño pase por ahí, entonces la tierra está inmovible. Respecto al agretamiento de las paredes de esta vivienda, ¿ustedes van a seguir acá a pesar de que parece que las lluvias van a continuar? Van a continuar las lluvias y estamos en alto riesgo porque mi mamá no tiene parández de irse. Entonces le pedimos a Ifraden y al gobernador y todo que nos ayude porque mi mamá no tiene dónde vivir. Y es una señora anciana que camina con andadera y está incapacitada. Entonces le pedimos el favor que nos ayude a encontrar aunque sean de meter a mi mamá porque esto está, que otra lluvia se lleva a la casa. Por su parte, Johnny Picón aseguró que una de las causas del crecimiento del caño es la cantidad de basura que le arrojan. La fuerte lluvia hizo estrago a una de las dos viviendas. ¿Cuál fue la afectación que le hizo el río? La afectación de la lluvia fue fuerte, tenía bastante tapiza y basura, bastante basura. Eso fue lo que yo me da la impresión de que la causa fueron, más que todo es porque le lanzan mucha basura al caño y se tapió el acueducto. Y eso fue lo que hizo que rebosaran el agua hacia las adyacencias de la vivienda. Por otro lado, como bombero jubilado, indicó que esta casa está prácticamente inhabitable, pues se agretaron sus paredes y el caño ha removido el terreno. Yo doy ya la razón, ya que esta vivienda ya está muy deteriorada. El caño se la ha estado llevando poco a poco, o sea, ya su nivel de estabilidad total ya la perdió porque ya está de lado ya la vivienda y agretó todas las paredes. El llamado es al gobernador Ramón Guevara, ya que yo trabajé con él junto, que me entienda este llamado de situación, ya que la vivienda ya está inservible. Ya que vive mi mamá y habitamos cinco personas acá en esta vivienda. Adela Lozada, Noticias B.